Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que robarlo todo! ¿Pero qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. ¡Ah! 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 ¿Qué es la vida? ¡No te cases nunca! ¡Ah! 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 ¡Ah!